...se ha abierto en el Ministerio Público por daño calificado, entre otros tipos penales, que denuncia que se ha abierto contra el alcalde Luis Revilla, para lo que se le ha citado precisamente el día de hoy, para que preste su declaración informativa. ¿Esta denuncia cuándo ha sido presentada, doctor? Es una denuncia que se ha presentado por unos... del propietario de un inmueble de la zona de Pampajasi, quien señala que producto de algunas obras que se habrían realizado en la zona donde es un inmueble, se habría producido daños a su propiedad, señala que habría filtraciones de agua, producto de algunos trabajos que habría realizado alguna empresa contratista, hecho que no habría sido controlado de manera correcta, posteriormente la alcaldía había procedido al terraseo del terreno, para la habilitación de una calle o avenida, lo que posteriormente habría provocado movimientos de ties en la zona, que habrían provocado también que su inmueble sufra deterioros. Esa es básicamente la denuncia. Doctor, ¿cuándo ha sido presentada esta denuncia? Ya es de hace tiempo la denuncia. Sí, es anti... ¿Y por qué recién se lo ha convocado al alcalde? Las partes no han impulsado adecuadamente haciendo el seguimiento correspondiente, sin embargo el Ministerio Público ha citado ya al alcalde, por eso es que se ha presentado a prestar su declaración. ¿Cuándo ha sido el alcalde? Se tiene que hacer una investigación, es parte de una investigación, hay que hacer todavía varias actuaciones investigativas. ¿En qué tiempo sería una respuesta? Como le digo, hay que hacer todavía pericias, inclusive en el terreno, hay que hacer el registro del lugar del hecho, hay que verificar y ver con qué mecanismos vamos a proceder para establecer las causas que han originado estos movimientos de tierra.